Una persona, quien realizó el favor de cuidar una tienda de artículos de consumo diario sobre la tercera calle de la zona 4 de San Pedro Zacatepeques, fue asaltado por dos sujetos quienes discutieron y dentro del intercambio de palabras, los delincuentes lo hirieron con un arma blanca. Bomberos municipales departamentales trasladaron a la víctima al hospital regional. Nos hicimos presentes a la tercera calle de zona 4 de aquí de la calzada Siria Cosoto donde nos informaron de una persona que fue herida con arma blanca. Esta es la persona que correspondía al nombre de Andrino Silverio Morales García, de 21 años. Él era originario de Sivinal de San Marcos. Esta es según información de los vecinos que se encontraban por el lugar, esta persona la quisieron asaltar. Entonces, fue por eso que no pudieron, ¿verdad? El paciente presentaba dos heridas punzocortantes, una en el cuadrante superior izquierdo y otra a la altura del pulmón izquierdo. La persona fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos a bordo de la unidad R-30 de Bomberos Municipales Departamentales. La cónyuge del herido señaló que tenía como 30 minutos de haber estado cuidando la tienda y solo le hizo favor a su hermano, ya que él mismo tenía que ir a ver a un familiar en el hospital. La Policía Nacional Civil inicia con la investigación.